¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en Miami, invitándolos, como siempre, para que se sintonicen a Conversando con tu abogado y compartiendo la visión con Elaine. Esta semana vamos a tratar los casos de asilo afirmativos o administrativos ante las oficinas de asilo y qué pasa si te dicen no a tu asilo, qué pasa si es que tenían el asilo de forma administrativa. Así que te esperamos.